Amigos de Level Up, hoy es domingo, lo que significa que tenemos Top 5 y aprovechamos para abrir el polvoroso baúl de los grandes juegos exclusivos que se estrenaron en Wii U y que necesitan un reestreno inmediato en Nintendo Switch. Y lo decimos porque uno más ascenderá y será inmortalizado en la exitosa consola híbrida de Nintendo. Seguramente ya sabes que hablamos de Super Mario 3D World, que se estrena el próximo 12 de febrero. Así que sin más, yo soy Thrash y vámonos con este Top 5. Y comenzamos con un capricho, cortesía de Tecmo Koei. Tenemos a la quinta entrega principal de Fatal Frame. Hablamos de The Maiden of Blackwater y decimos que es un capricho porque las probabilidades de que este juego exclusivo para Wii U se estrene en Nintendo Switch son abismalmente pocas. En primer lugar porque el juego original vendió muy poco, a pesar de ser un exponente decente de esta franquicia para conocedores. Enseguida su recepción crítica no fue la mejor debido a problemas con la rigidez de los controles y algo de backtracking. Sin embargo, en Japón fue bien recibido por los especialistas. Después tenemos que es el último juego de la franquicia hasta el momento y desde entonces muy poco se ha filtrado a través de los canales de noticias. Y por último, la razón por la cual definitivamente no debutaré en Switch es que se trata de un juego diseñado para aprovechar las capacidades de doble pantalla del Wii U. Por si no lo recuerdas, en este juego usas la pantalla del Gamepad del Wii U para fotografías y combatir las apariciones fantasmales. Y replicar esto en Switch sería una gran labor que no terminaría de convencer, lo cual es una gran decepción porque este juego sería un lanzamiento dirigido a conocedores de la franquicia. Y seguimos con la tierna felpa de Yoshi's Woolly World, juego que se estrenó en 2015 y que resultó en un colorido y cálido plataformero que redefinió la experiencia coleccionista de los juegos tradicionales de Yoshi. Pensamos que una posible adaptación de este juego es posible, de hecho, hasta debería suceder, porque Yoshi ha quedado bien parado en cuestión de ventas y viabilidad. Lo decimos porque la más reciente entrega del spin-off de Super Mario, Yoshi's Crafter World para Switch, vendió la sobresaliente cantidad de 1.8 millones de copias. Por esta razón, no estaría mal apuntalar este éxito con un juego superior a Crafter World en todo sentido, excepto en el estilo artístico, porque aquí cada uno es sobresaliente. Sin embargo, mientras creemos que debería llegar este juego a Switch a la brevedad, pensamos que quizá no podría pasar en el futuro cercano ni lejano, debido a que los creadores de este juego, Good Feel, se encuentran desarrollando un juego de acción de samuráis que aún está sin anunciar. Quizá es un nuevo juego de Yoshi, pero ahora dibujado con la tradicional técnica del agua japonesa y ubicado en Japón feudal, estaría loquísimo. Otra joya incomprendida del catálogo de Wii U que necesita llegar a Switch es Star Fox Zero, título que se estrenó en 2016 y que suponía marcaría el regreso en forma del zorro estelar de la gran N, en especial porque contaría con la ayuda y experiencia de Platinum Games. El juego no fue el tremendo éxito en ventas que se esperaba, apenas despuntó ligeramente en occidente mientras que en Japón se quedó como el juego de Star Fox con las ventas más bajas, lo cual decepcionó a Nintendo. A pesar de esto, Star Fox Zero se encuentra como una buena entrega de la franquicia que representó los elementos más sobresalientes de los primeros juegos de la franquicia, especialmente de la icónica entrega de Nintendo 64. Aunque por otro lado, mucha de la crítica en torno al juego rodeó el diseño de doble pantalla, el cual te obligaba a poner atención lejos de la acción. Así que si de alguna forma se puede arreglar este elemento exclusivo de Wii U y se rediseña un poco la experiencia final, quizá el mundo le pueda dar una segunda oportunidad. Sin embargo, nos mantenemos reservados al momento de imaginar un port de este juego a Switch y se debe a la misma gran N. Actualmente, Nintendo tiene las manos ocupadas en una decena de proyectos mucho más redituables que Star Fox. Por más que nos gustaría ver más de esta franquicia, la verdad es que a Nintendo le gustaría ver más dinero y no se le puede culpar. Y ya casi para terminar, ¿qué tal suena un port de un port para Nintendo Switch? Así es, aquí hablamos de dos juegos de la icónica franquicia de The Legend of Zelda, pero vamos por orden. El primero que nos gustaría ver en Switch es Wind Waker y creemos que es la opción que tiene más posibilidades de que se haga realidad, debido a la HD Edition del juego que se estrenó en 2003 en Wii U. De esta forma, quizá el trabajo de adaptación no sea tan complicado. Además, se trata de uno de los mejores juegos que tiene la franquicia y uno que no ha envejecido ni un día gracias a su aspecto visual cel-shaded, parecido a una caricatura que lo mantiene fresco como una lechuga. Y por último, es un juego que se sigue vendiendo. Hasta 2019 el juego había vendido 2.33 millones de copias. Después tenemos a Twilight Princess, título que debutó originalmente en GameCube y que ya fue adaptado en varias ocasiones, el más reciente en 2016 como una HD Edition. Y hablamos de estos dos juegos porque próximamente se celebrará el 35 aniversario de la franquicia. Y qué mejor momento para aprovechar la celebración con el lanzamiento de un paquetaxo doble con adaptaciones de dichos juegos. Como que últimamente a Nintendo le ha gustado lanzar paquetes dobles de sus relanzamientos. Super Mario 3D World con Bowser's Fury es uno de ellos, y el anterior fue hasta un triple pack de Mario 3D All-Stars. De esta forma, nos gustaría pensar que esto podría suceder, en especial considerando que Breath of the Wild 2 podría retrasar su lanzamiento y perderse la celebración especial de la franquicia. Así, un relanzamiento de estos ports tiene más sentido. ¿Crees que sean anunciados próximamente? ¿Cuál te gustaría ver? Y antes de ir al primer lugar te recuerdo que visites la tienda oficial de Level Up. Entra a Level Up Gear en Mercado Libre y anótate uno de los primeros modelos que tenemos disponibles. El link está en la descripción. Y no olvides enviarnos una foto con tu player en Twitter o en el Discord oficial. Ahora le damos la bienvenida al club de ninjas sonorarios, a Mario Fuentes 2033 y Chris Oek. Por supuesto, nuestro sensei, la voz sexy de Level Up Coedes, ¡ya tiene la suya! Y terminamos esta lista con Xenoblades Chronicles X, título más reciente de la Xeno franquicia de ciencia ficción con elementos de fantasía que data de 1998. Ahora este hipotético lanzamiento seguirá una tradición reciente de estrenos en Switch. Como recuerdas, Xenoblades Chronicles y Chronicles 2 ya debutaron en una híbrida de Nintendo, por lo que el estreno de esta entrega en específico solo es cuestión de tiempo. Después de todo, el juego es catalogado como una obra maestra dentro del género RPG oriental, desde el sistema de juego hasta la historia, seguido de su colosal mundo explorable. Realmente es criminal que un juego de este calibre no lo disfruten más jugadores. Y si no es tan conocido como sus hermanos, es porque el destino de Wii U ocasionó que se ha recordado más bien como un fracaso en ventas. Como dijimos, un verdadero crimen que no debería pasar impune. Necesita una segunda oportunidad. Sin embargo, el futuro de este juego es desconocido. De acuerdo con los creadores, desde hace tiempo se tienen las ganas de hacer una adaptación del juego en Switch, pero los detienen el descomunal tamaño del juego, que es hasta 5 veces más grande que sus hermanos menores, y la falta de dinero que es esencial para emprender una adaptación como esta. Ojalá suceda el milagro para que este juego vea la luz del día en el mercado una vez más. Y con eso llegamos al final de este top 5. Por favor, dinos en los comentarios a ti qué port te gustaría ver en Switch. Yo soy Thrash y nos vemos el próximo domingo. Chau!